Todo un gruñón, super gruñón, y ahora rompe cosas, ya ven al reparador de lápices, al gruñón de Josh, no viven hasta la coronilla, pero no es literal. Mi hermano Josh hace su tarea, es la tarea que se hace en casa, por eso se llama tarea y se hace. ¿Estás diciendo que te gusta o no? ¿Estás diciendo que te gusta o no? Yo estoy diciendo que me gustas. Yo estoy diciendo que me gustas. Excelente. Excelente. ¿Entonces por qué no somos pareja, novio, novio? Con una condición, que yo sea el novio.